Pum como la taniele Y por todo ángel Tej diga Oye maya Y ya y ya y ya Ay mira la alemah Para tu rumores y que dadía Si, ¿verdad? Adiós Bueno, a ver No pagras Este es el mismo El mismo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.